Oiga, también en los alrededores del Cerro del Chiquihuite se ha hecho presente la solidaridad que nos caracteriza. Algunas familias preparan comida para los damnificados y rescatistas. Y desde el primer momento que sucedió todo eso, estamos aquí. Y aquí estamos, la gente que nos trae, pues lo recibimos para dárselos a los beneficios, a los que están afectados. Y la tragedia muchas veces provoca que la gente saque lo mejor de sí. Este es el caso de los vecinos que viven cerca de la zona cero del derrumbe del Cerro del Chiquihuite, quienes regalan comida. Aquí también los alimentos son para todos los que están aquí. Por decir, los policías porque trabajan y están todo el tiempo aquí, pues les damos un cafecito o igual les damos de comer. O también son los que están trabajando, los trabajadores que andan en las máquinas, todo eso. Pues les ofrecemos un taquito. Sin embargo, la ayuda también es para los desalojados. Pero hay personas que no se fueron a Salabergues y que les prestaron un pedacito en una casa. Y ellos son los que vienen, comen, desayunan, vienen en la noche por su cafecito con su pan. Y nosotros, pues las provisiones que nos dan, se las damos a la gente que lo necesita. Para subsidiar los alimentos que son ofrecidos, los vecinos se organizan. Muchos se pusieron de acuerdo y traen un guisadito. O unos traen en la mañana que para darles de almorzar y en la tarde para comer. O que ya otros traen el cafecito, el pan. Y somos un grupo de vecinos que estamos aquí voluntariamente. También reciben donativos. Nosotros aquí recibimos lo que es comida, alimentos ya hechos. Podemos recibir insumos, que es todo lo que es enlatado, las sopas. Luego hay veces que les preparamos una despensita para los que sí pueden guisar. Los donativos son recibidos en la calle Chamonix y Cuerpo Alpinistas de México, en la colonia Lázaro Cárdenas. Con información de Graciela Olvera, Telediario Estado de México.